Los comunales de Montería dejaron ver su preocupación por el poco pronunciamiento y el respaldo que han recibido por parte del departamento en cuanto a los asesinatos de sus compañeros en lo corrido de este año. Han matado más de 30 comunales y no ha habido una respuesta o un pronunciamiento público del departamento. Los campesinos que manejan su temática, su problemática, han venido manifestando una serie de problemas y ellos tendrán que manifestar también toda esa serie de acuerdos que se han venido haciendo con el departamento. Los comunales aseguraron no tener resultados de las investigaciones de los comunales asesinados. Además, dieron a conocer que en la actualidad hay líderes amenazados. A nosotros como comunales no se nos ha dado un informe ni por Secretaría de Gobierno Departamental, ni por ninguno, ni por el Gobierno Nacional, ni por la misma policía. Entonces nosotros hoy en día hemos dicho que los comunales tienen que darse valer. Hay comunales amenazados, hay comunales que en estos momentos también sufren alguna serie de problemáticas y eso es lo que hemos venido luchando a través del departamento. De otra parte, el líder Luis Narváez indicó que en la Comuna 6 de Montería, las vías se encuentran en mal estado a causa de los trabajos que realiza la empresa Proactiva, lo cual les ha incrementado el valor de los pasajes en el transporte público. La tarifa del transporte público porque la empresa Proactiva, con un grupo de ingenieros, con los consorcios, han venido picando en todos los lados de Cantaclaro, en las 84 hectáreas del barrio Cantaclaro y eso ha incrementado que las dos empresas de servicios públicos no entran a Cantaclaro. Los taxis nos cobran una tarifa muy cara de 7 a 8 mil pesos, ya es cuando son las 8 o 9 de la noche no llega. Eso es lo que nos ha venido mortificando y a través de los medios de comunicación hablado y escrito les solicitamos tanto a la administración municipal y a Proactiva que entren a mirar la solución. En la Comuna 6, ustedes encuentran casi todas las calles destruidas por la empresa Proactiva o por los consorcios del alcantarillado.